Un, dos, tres, cuatro El viento soba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Y si la viabrosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Te combinas con el mar Ese bikini será fenomenal La gravedad que me puede elevar Me pones mal a mí Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De todas tus partes Es para decir Es que me gusta todo de ti Oh, oh, oh Es que me gusta todo de ti Hey, yeah, yeah, yeah Es que me gusta todo de ti Pues, pues, pues Es que me gusta todo de ti Horrante